Este concierto Este concierto de Paracorno de Richard Strauss refleja básicamente un montón de emociones, sensaciones, sentimientos que nos llevan desde un heroísmo triunfal a pasa por una melancolía y termina con un virtuosismo tremendo. Bueno, esta preparación es de años. No es la primera vez que tengo que enfrentarme a este concierto lo he estudiado hace mucho tiempo, lo he estudiado en la universidad he tomado clases en distintos países con solistas de corno a nivel mundial tratando cada vez de ir perfeccionándolo más y más. Gracias. 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 Gracias.